bueno parece que ya se estabilizó y me ha dado opción de grabar la reunión que bueno porque una vez que trabajé con los megas no me dio opción de de grabar y otra persona tuvo que grabar parece que Roger está con problemas ¿no? porque se salió y cuando entramos al inicio cuando estamos al inicio y ahora aquí nos está saliendo reunión en general ¿no? nos está saliendo la reunión de las 7 ¿sí? no sé en qué reunión estamos no sé aquí nos salen 3 pero no sé si las otras están no aquí yo tengo la de la no hay una sola en la que estamos nosotros porque la otra está arriba 9 y media no parece que sí que estamos en la de las 7 pero pero no está apareciendo reunión 7 de la mañana porque la otra está así sí parece que estamos bien esperemos eso a ver muchachas porque aquí está Ignacio también ustedes ya pudieron hacer el parcial entregaron el parcial porque estoy viendo ahí solo 6 entregas a ver cómo va la cosa dígame qué pasa yo ya lo tengo hecho pero después de la clase lo voy a subir para cualquier observación que nosotros qué plazo dimos hasta cuándo está el plazo ustedes lo recuerdan porque eso está en el perfil 1 es hasta hoy a las 11 y 59 ah ya perfecto está segura de eso no sí en el en el documento en el word del 7 ya perfecto está bien muy bien bueno entonces tienen plazo todavía de todas maneras cualquier duda podemos podemos ver bueno esto Roger no está nosotros revisamos el trabajo de quién era que revisamos a lo último era tuyo Flavia en la clase pasada era el mío ya y yo te dije yo te dije en la clase que te lo iba a enviar yo te lo envié sí me lo envió lo que pasa es que ese día vimos el tema de los espacios solamente porque me salían mal los espacios pero ya lo corregimos con usted ya perfecto bueno miren a ver entremos entonces ya no necesitamos entrar a la plataforma porque yo veía aquí ven en exámenes que tenemos que solo había seis entregas y yo dije uff que pasó lo ven aquí no se ve en mi pantalla sí ya que tenemos aquí solo seis entregas y quería yo quería revisarse claro no ya revisamos primer parcial que solo faltaba ya seis entregas ven solo seis entregas a ver si entra Roger hola Roger estás con con problemas de conexión hola hola Roger hola Lisa ¿me escucha? sí te escucho buen día buen día Daeli ¿estás con problemas de conexión igual? ¿qué te ha pasado? porque veo que te caes subes entras sí dicen es que yo estoy con mis megas no no yo también yo estoy con los megas igual estoy con los megas estoy anclado al teléfono sí porque algo pasó aquí que no hay conexión y bueno hasta que no terminemos la clase no puedo saber qué es lo que pasa bueno seguimos entonces así todo ya me preocupaba porque veía que había seis entregas pero bueno ya sé que tienen alguien tienen alguna dificultad para no poder entregar ahora hasta las doce de la noche de los que están aquí yo no lo subí todavía porque pensé que hoy más íbamos a hacer algún ejemplo de justificación por eso es que no lo subí todavía no hoy ya hoy ya vamos a nosotros no hicimos la justificación contigo en la clase pasada no lo vimos la tuya hicimos pero pensé que iba a ser otro ejemplo o sea parte del mío por eso no subí yo mi documento todavía ya no es que lo tengo terminado yo pienso que a ver el problema es que tampoco podemos demorarnos mucho tenemos fíjense que cuánto nos falta y me preocupa realmente el tiempo ya entonces seguida lo ya yo creo tienes alguna duda si tienes alguna duda puntual en la justificación podemos verlo y así los otros los otros compañeros aclararán su duda no le hice una duda porque ya la anterior clase fue que hicimos con mi trabajo ya pero pensé por eso lo digo que iba a hacer con alguien más por si no la entendía y ya para recién subirlo y en el caso tuyo Flavia hay alguna duda creo que no le dicen creo que que está bien no sé ya porque si quieres ahora un momentito comparte pantalla eh comparte porque yo no quiero o sea no quiero estar con el celo y la computadora o sea eh estoy con otro celular anclado a otro celular que es un celular que tenemos aquí en la casa estoy anclado a ese pero desconecté el celular mío no lo tengo conectado por eso cualquier cosa en el grupo que alguien hable estén atentos ustedes porque yo no estoy con el con el celular conectado estoy solo aquí entonces si quieres Flavia que echemos una mirada así en general al trabajo lo miramos y ya comenzamos a trabajar el marco marco teórico que es lo que nos ocupa hoy yo ahorita comparto pantalla ya yo quisiera hoy poder trabajar marco teórico y y marco metodológico para que ya vayan avanzando pero te tengo que permitir compartir pantalla te tengo que poner como moderadora ya ya estás bueno cualquier duda que tenga alguien con respecto a la justificación que es lo nuevo porque lo otro es la bibliografía que eso no creo que haya ningún problema cualquier duda que tenga en ese sentido pues lo vemos ahora rapidito Alice me hizo recuerdo la bibliografía consultada eso le quería preguntar cómo se coloca igual igual pero va directo abajo o cómo va a ver ya abajo es como que tú divides tu bibliografía en dos trata de ampliar un momentito trata de ampliar Flavia para que veamos ya ahí lo más posible un poco más ya un poquitito más recuerda que nosotros vemos la pantalla chiquita así ahí está bien a ver si llega a 150 ya 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 la justificación esta es la justificación teórica hablé primero sobre el objetivo general de ahí hablé sobre el tema de la identidad digital este vendría a ser mi aporte y desde aquí vendría a ser lo de la cita sobre este tema castañeda y camacho en 2012 de 2012 afirman y ahí coloqueo la pequeña cita a ver mira aquí ahí en donde empieza la identidad digital arriba aquí sí o sea aquí a ver ahí ya a ver la identidad digital es un tema no es un tema digamos es una realidad podemos plantear una realidad que se ha instaurado desde las últimas dos décadas en el mundo cambiando la vida física de porque estamos hablando de los de la prensa escrita digamos es lo que cambiando la vida física de la prensa escrita a la a la vida online o sea hay que poner ahí algo que 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 tenga claro nos aclare de que estamos hablando de los periódicos ¿no? podría ser cambiando la prensa tradicional a la prensa digital exacto si produciéndose un cambio de la prensa bueno así eso sería tendrías que ver la redacción ya nos ha obligado nunca hablen de nunca usen primera persona de de plural porque no no es a ti ya que ha obligado eso sino a esta esta reinvención ha obligado ¿te das cuenta? no 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 hablen de ellos los medios los así está bien está bien está bien la cita está bien pero cuántas 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 palabras tiene esa cita a ver márcamela no hay a ver de aquí hasta aquí tiene 29 entonces si tiene 29 no es una cita no la puedes trazar así porque tiene menos de 40 palabras tienes que ponerla directo aquí donde están los dos puntos aquí al lado ajá ajá porque a ver vuelve a marcármela con 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 todo con signos de de exclamación y todo con con las comillas y todo 30 ya entonces aquí afirman dos puntos y seguido solo para hacerlo así tiene que tener más de 40 palabras ya perfecto ya claro no es que están relacionados este este tema y problemas no están relacionados tratan sobre la identidad digital y la construcción de la misma entienden porque está relacionado es una es otra cosa sobre la identidad digital y la construcción de la la construcción de la misma no 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 está bien está bien sigue sigue déjalo 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 es que sigue la construcción de la misma pero tienes que quitar la coma esta después de misma y la construcción y la adaptación de las casas periodísticas de lo tradicional a lo digital esto esta después lo digital debe ser un punto y coma sí cuando ya uno pone muchas comas es necesario colocar un punto y coma a ver vamos a ver la otra cita esta si tiene más de 40 palabras a ver mídela le dicen ahí esperando ahí están en espera ya pero no suena no me suena ya lo puse ya lo entré son 80 sí perfecto está bien subida 2012 ya seguimos bueno no lo he leído en profundidad pero digamos que que por ahí va son cuestiones de reacción nomás justificación práctica vamos a ver ese primer párrafo hay que redactarlo mejor porque fíjate que dice mira hagan un ejercicio siempre cuando ustedes redacten hagan un ejercicio lean en voz alta la lectura en voz alta les muestra cualquier incongruencia que haya en la redacción es una cosa mágica es algo que no puede explicarse pero cuando tú lo lees en voz alta ves lo que no ves leyendo silencioso en la lectura silenciosa fíjate el estudio que realiza esta investigación sobre explicar cómo ha sido tiene una sobre explicar imagínate esa reacción está pero pero vendría entonces sobre la explicación o es necesario pero dónde está la fórmula dónde está la fórmula de esto busca busca la mira a ver porque yo no lo tengo aquí porque como ya nosotros salimos de la justificación yo no lo tengo aquí hoy la justificación dame un momentito para porque apóyense en la fórmula por eso yo les doy la fórmula o sea el modelo para que ustedes puedan sobre la base de ese modelo trabajar a ver es que está sí pero está digamos obviamente con el tema del sí no pero no está así la introducción la fórmula introductoria no está así mira a ver espérate estoy buscando por ejemplo ya lo estoy abriendo aquí igual aquí ya está dice el estudio que realiza esta investigación sobre la percepción que tienen los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra Bolivia dice es la práctica ¿no? ¿o cuál es? sí esa porque el tuyo es de desconocimiento ¿no? sí está más abajo sí está más abajo desde la página 8 8 ah ya sí tiene razón entonces tenemos que de todas maneras hay que pasarle la mano ahí porque bueno aquí como hablan de de la percepción a ver déjame volver a tu pantalla ya entonces sobre el proceso ¿te das cuenta? no 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 realiza un estudio sobre explicar sino sobre el proceso y quita todo eso ¿cómo ha sido? quita todo eso sobre el proceso de construcción ajá de la identidad digital del diario mayor el deber tiene una gran relevancia a ver pero aquí podemos quitar las comas el estudio que realiza esta investigación sobre el proceso quita la coma la coma del deber ahí quítala y la otra también a ver tiene una gran relevancia no ahí esa déjala 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 es una pausa que necesita ya que permitirá conocer y analizar ahora sí ve ¿viste? ¿te das cuenta? sí ya bueno así tienes que revisar lee en voz alta lean en voz alta muchachos y eso les va a dar mucha claridad con como si hay algo que no suena bien ahí dale muéstrame la social ya perfecto está investigado sí está bien seguido baja por lo tanto por todo lo anterior se considera que está bien tendrá un gran impacto de esa justificación metodológica y ya lo de aquí es lo que usted nos dio o sea eso es para todo el mundo lo que hay es un momento en que tú tienes que poner ahí tu tema ¿no? ajá aquí le puse dirigida a problemas de desconocimiento desde perspectiva de estudio novedosa porque eso eso le puso a Roger entonces sí, sí, sí está bueno está bueno está bueno está bueno justificación individual ya la capacidad de esto está sencillo esto es una fórmula para todos dale por otro lado el proceso investigativo a ver cuál cuál puede convertirse en un referente muy bien ya Lisa y aquí están aquí están mi bibliografía pero ahora la consultada este aquí están esas dos fue la que ya tú fuiste la que me pero no tienes nada tú no tienes ninguna bibliografía en la situación problemática ni en planteamiento de problemas no tienes nada ahí no por lo que mi tema es de desconocimiento así que no no coloqué nada a ver ni en la justificación teórica ay no dónde está ah va eso sí perdón eso sí este aquí en el plan a ver esta es la situación problemática no 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 has puesto las únicas dos citas hasta ahora son esas sí de todo el trabajo ajá son las únicas dos ya está medio pobrecillo eso bueno bajemos entonces la bibliografía a ver tú eras la que me preguntabas de inicio lo de la bibliografía o a ver a otra muchacha no sé yo le pregunté sobre la bibliografía consultada mira a ver sube sube para yo poder pero ahora ya te me fuiste mucho ahí en la bibliografía bibliografía allá aquí ahí a ver bibliografía de referencia es la bibliografía a la que tú te refieres que tú citas en tu documento está bien referenciada y cuál es la consultada la que tú has leído pero que no aparece citada pero tú la leíste y ahora ¿cómo se te acuerda todo lo que encontraste todo lo que tú encontraste en el deber todo lo que tú encontraste cuando buscamos aquel día te acuerdas sí sí ajá eso es consultado lo revisaste buscaste porque había varios documentos así graduales que iban mostrándote la trayectoria de cómo se fue pensando en lo digital desde la página web y todo eso te acuerdas aquella indagación que hicimos rápida que encontramos así como una cronología de la cosa te acuerdas sí eso es bibliografía consultada todo eso tendrías que ponerlo ajá y ahora cómo lo coloco eso aquí igualito le doy referencia igualito sí pero a ver exacto mira ahí mismo en bibliografía consultada da un da 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 un espacio abajo hacia abajo un enter ahí ya colocándote ahí colocándote ahí tú puedes entrar a referencia y nuevo documento insertar cita insertar cita insertar cita agregar nueva fuente y y ahí y ahí vas poniendo esos esos de la bibliografía consultada y entonces entonces después le da enter te va a salir ahí lo borrará pero ya se queda entonces en el ya se queda en el automático en el automático ah ya una vez lo hago de ahí lo borro y de ahí le pongo aquí bibliografía no claro lo que tienes que borrar es solamente el el cosito que te sale por ejemplo Fernández 2019 eso es lo que tienes que borrar ah ya pero ya se queda en automático ah ya listen ahí voy a aumentar la bibliografía entonces porque si entonces le vuelves a dar le vuelves a dar eh aquí en insertar busca busca insertar cita le vuelves a dar aquí no le va a dejar ahora le vuelves a dar ahí y ya te sale todo con lo nuevo y ahí lo organizas ah ya ya le dicen está bien entonces subes una para una o cosa y bajas la otra así ya como esto así está bien ¿no? en estático está bien está bien en bibliografía eso te salió automático ¿no? sí me salió automático y ahí ya lo puse en estático para ponerle la letra ¿cuál letra? la letra de es que me salía en Arial así que lo cambié claro no 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 tienes que ponerlo no sencillamente le cambias la letra y ya y el tamaño te sale un tamaño diferente Arial y un tamaño diferente entonces lo cambias todo bueno listo ya con eso queda claro ¿alguna duda? ¿alguna duda? Lisen yo tengo una duda con respecto al trabajo que está mostrando Flavia ahorita que arriba de la cita este creo que nos había dicho que teníamos que borrar con la nueva actualización de ABA que solamente quedaba P en la cita sí sí y ella tenía P A P A G sí ah ya sí hay que poner P eso tú lo sabes eso tú lo sabes Flavia ¿no? lo de ¿cuál le dicen? lo de lo de en la cita a ver vuelve vuelve a compartir ya no me di cuenta de eso yo gracias Marisol busca la cita página 57 sí posiciónate ahí dale para que se despliegue eso no está en texto a ver está en texto estático ya ah ya entonces quítale quítale la G y la A y déjalo punto ya así es ah ya y la otra a ver la otra no la otra es la primera la primera la otra es primero aquí ahí ahí lo mismo gracias 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 Marisol Marisol gracias sí ese detalle es importante ya gracias perfecto muy bien vamos entonces vamos entonces al al marco comenzar el marco teórico vamos a entrar primero al perfil ya bueno miren este es el dos porque en la clase pasada nosotros hicimos dos avances ustedes siempre revisen los perfiles donde vamos marcando nosotros nuestro avance yo quisiera concentrarme ahora en estas dos cosas en la clase de hoy quisiera concentrarme en el marco teórico y en el marco metodológico y ya después veríamos el estado del arte ya nosotros tenemos la idea de defender ya este esta idea de defender ustedes la pusieron ¿no? en el en el parcial la pusieron ¿verdad? porque lo que dijimos en el parcial era que poner ya todo lo que tenemos ustedes colocaron la idea de defender también ¿verdad? los que ya han entregado sí ya está la idea de defender ya perfecto entonces nos vamos a concentrar esto lo vamos a sacar de aquí nos vamos a concentrar en esta clase y yo les había pedido que estuvieran con las computadoras hoy para ver las citas vamos a trabajar nosotros aquí en estos dos el marco teórico y el marco metodológico y después ya con la comprensión del marco teórico hacemos el estado del arte entonces esto lo voy a quitar porque aquí en el marco teórico lo hago les muestro eso y les muestro también los donde tenemos los tutoriales ya Gracias. 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 Perfecto. No se asusten porque les parezca mucho. Lo único que es, digamos, que más, donde tienen que escribir más es en el marco teórico, porque el marco metodológico es muy sencillo. Muy sencillo. Y vamos a ver del marco metodológico, vamos a ver alcance, enfoque, diseño. La población, unidad de análisis no la vamos a ver hoy. Eso lo vamos a dejar. Vamos a ver métodos, técnicas, instrumentos y las fuentes de información. Hasta aquí todo esto lo vamos a ver en la clase de hoy, en las dos clases. Vamos a ver en la primera, son las 8 y 25, nos queda apenas media hora, el marco teórico en el inicio, en el final de esta clase. Y vamos a ver entonces, empezando la otra, volvemos con el marco teórico y después nos vamos al marco metodológico. Que es bien sencillo, marco metodológico no hay problema, es prácticamente copiar, pegar, todos los mismos. Voy a guardar entonces, actualizar este perfil. Lo voy a actualizar como el día de hoy, ¿no? Hoy sería miércoles 9, 9 de junio y sería el 1, porque ya vamos a tener un 2 al final de la clase. 9 de junio. Ya, entonces vamos a concentrarnos en el marco teórico conceptual. Y para hacer eso, vamos a ir al modelo. Vamos a abrir dos documentos, a ver, un momentito. Vamos a abrir primero, porque quiero abrirlo los dos, el modelo de marco teórico que lo tenemos aquí. Y vamos a abrir el documento de nuestros temas y problemas, que ante todo lo voy a actualizar, guardar como, lo voy a actualizar con la fecha de hoy. Porque desde el 26 de mayo no le hacemos nada de eso. Miércoles 9 de junio. Hoy me vine a la cabaña. Estoy en la cabaña. Porque nosotros tenemos una cabaña que alquilamos acá. Y estoy en la cabaña porque hay una, una amiga nuestra, dos amigas que están allá y no quería despertarnos porque estuvieron hasta tarde ahí conversando y tomando vino con mi esposa. Mientras yo estaba ahí trabajando en una tutoría de tesis. Y no quería molestarlas porque yo trabajo en la sala cuando estoy solo. Entonces me vine aquí a la cabaña. Y ahora estoy en la cabaña. Bien, entonces aquí tenemos este también. que después en la clase, en la segunda clase les voy a, les voy a mostrar un poquito. Como es aquí. Bien bonita así. Cuando vayamos a empezar la clase les muestro en la segunda hora. Bueno. Ya. Ahora sí podemos. Lo tenemos acá. Ya. Ahí están saliendo los dos documentos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lisa. Ya. Miren. Eh. Aquí. Eh. Como siempre hablábamos. Este, este es un, 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 un ejemplo de investigación dos que igual nos sirve. Vamos a ponerle taller de grado. Y esto es un, un tema de marketing. Y sería, eh, el, eh, plan de marketing, el plan de marketing para pequeñas y medianas empresas, eh, pymes. Entonces, eh, aquí está la formulación del problema. Cuando ustedes vayan a hacer el marco teórico, se copian estos elementos base que son los que lo van a ayudar a, a, a trabajar en el marco teórico conceptual. Sería su tema, su formulación del problema, su objetivo general. Y, y pueden incorporar también, eh, otras dos cosas. Ustedes, a ver, ustedes han hecho el trabajo que yo les dije. Mis preguntas de investigación enriquecen mi delimitación sustantiva y científica y mi pregunta de investigación y mi delimitación sustantiva y científica enriquecen mi justificación teórica. Ustedes han hecho eso, ¿verdad? Uh, en las reacciones sucesivas que han hecho. Pregunto. Hola. Porque recuerden, las preguntas de investigación son la base de mi marco teórico conceptual. ¿Me están escuchando? Sí, Lisen. Sí, Lisen. Ya. Entonces, aquí van a poner la delimitación. Está rica, ¿no? Sustantiva. 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 Dicen, entonces, tendríamos que volver a copiar el tema en formulación del problema. Pero esto es para, sí, pero esto es para ayudarse en la reacción. Ah, ya, o sea, no hay que ponerlo tal cual solo. Por eso está en azulito, no, por eso está en azulito. Recuerden que siempre lo vemos así. Cada vez que yo voy a hacer un elemento, redactar un elemento del perfil, yo me apoyo en cosas que ya haya hecho. ¿Por qué lo tengo que tener aquí? Para no estar poniendo de memoria y después me falten. Entonces, yo lo tengo ahí para incluso, si lo necesito, copiarlo textualmente. Entonces, lo otro sería mi delimitación sustantiva científica, mi tercer párrafo. Porque en el tercer párrafo, ¿qué aparece? Aparece todo lo, por ejemplo, vamos a ver un momentito aquí, si, si, voy a ver aquí. Si, si en el examen de Roger, porque ayer, el sábado pasado, ¿no? Vimos el, creo que vimos el examen de Roger, ¿no? Si él, por ejemplo, tiene. A ver, ¿cómo? ¿Cómo se llaman estos documentos? Ya. Lisen, está como borrador, segundo examen. Sí, sí, ese estoy buscando. Este, miren. Aquí. Tú tienes tu delimitación aquí, ¿verdad? Ya, aquí está la delimitación. Miren. Delimitación espacial, sustantiva científica. Primero, segundo párrafo. Tercer párrafo, ¿eh? Miren. ¿Ves, la Eli? Y las demás, y los demás. Que aquí está todo el contenido. ¿Estamos viendo? Sí. Entonces, eso también me sirve. ¿Por qué? Porque aquí ya yo tengo, con claridad, los elementos que van a ser, posiblemente, mis epígrafes del marco teórico conceptual. Por eso, me apoyo en esto. Perfecto. Entonces, salgo de aquí. Este lo voy a... Y vuelvo a abrir el modelo del marco teórico conceptual. Entonces, me apoyo en estas cosas. Por eso me lo pongo así en azulito, para apoyarme. Ya. Entonces, el marco teórico conceptual. Lo voy a hacer muy rápido, para que nos dé tiempo a terminar y quizás a trabajar un ejemplito. Mire, el marco teórico conceptual, la modo de introducción. Esto es para todo el mundo lo mismo. Necesito que se lo lean. ¿Por qué? Porque aquí se explica qué es el marco teórico conceptual. ¿Verdad? Entonces, el marco teórico conceptual constituye el universo y la base teórica conceptual de la investigación que se realiza, agrupando, a partir de la perspectiva y la mirada investigativa, las diversas teorías y teorizaciones, conceptos y conceptualizaciones que permitan la construcción de un marco de pensamiento. Ahora, hay otra cita aquí, de Baena 2017, que dice, el marco teórico, al ayudarnos a interpretar la realidad, sustenta nuestra investigación. Y aquí, entonces, lo único que ustedes tendrían que poner, en el caso de esta investigación, constituye un problema de desconocimiento o de solución. Los que tienen problema de solución ponen de solución y los que tienen problema de desconocimiento ponen de desconocimiento. Clarito. Clarito. Es lo único que tienen que intervenir en esta primera parte. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hacerlo así, para que ustedes se den cuenta. Pero no es que, después quitan el paréntesis y dejan solo desconocimiento y solución. Y aquí hay otra cita de Hernández Sampieri, 2014. Y esa, ¿verdad?, habla de la cuestión de la redacción y demás. Y aquí, entonces, se dice, se ha elaborado el marco de teoría conceptual de esta investigación. O sea, ¿qué investigación es? Descriptiva, explicativa, descriptiva, propositiva, de acuerdo a cada uno. Centrada en abordar lo concerniente a el tema, ¿ven? Partiendo de una estructuración de contenido que va de lo general a lo particular. O sea, de las teorías y conceptualizaciones. Y aquí es donde entra esto. ¿Ven? El contenido de acá. Partiendo, ¿verdad?, de la mercadotecnia hasta el diseño del plan de marketing propiamente dicho y los beneficios de su elaboración, que su elaboración trae para las pymes. Listo ya. Y ahí, entonces, comienza a desarrollar su plan de marketing, sus epígrafes. Que es el marketing. Y empieza a desarrollar qué es el marketing. Y lo hace como ustedes ya han aprendido, ¿eh? Lo hacen como ustedes ya han aprendido. Lo primero que hace es definir qué es el marketing. Y fíjense que para eso él, ¿verdad?, usa primero una cita parafraseada, ¿ves? Después, una cita, una cita de más de cuarenta palabras. Y después, otra cita de más de cuarenta palabras. Y entonces concluye cuál es el concepto de marketing que va a manejar en su investigación. A partir de lo planteado por los autores, en esta investigación se concibe al marketing como un conjunto de actividades, como un sistema que se genera desde las empresas o organizaciones. Entonces, ya define a partir de los autores qué cosa es marketing para esta investigación. Entonces, así va desarrollando todos sus epígrafes, ¿eh? Primero, que es el marketing. Después, el plan de marketing. Y así todos sus epígrafes. Aquí tienen otro ejemplo que me interesa que vean. Aquí está lo mismo. A modo de introducción, lo mismo. Es otro tema. Pero aquí ya tienen, ven, el listado sobre ecología. Porque, ¿cuál es el tema este? El tema este es... Ajá. Una es metodología para la reducción de costos en la compra de útiles y materiales escolares mediante la reutilización y el reciclado para las familias de los estudiantes del curso segundo, ¿verdad? De primaria, de la unidad educativa, no sé qué, un colegio de Santa Cruz. Este es el tema. Ah, ya. Entonces, ese tema, su marco teórico, comienza siempre en lo general o particular por lo que es ecología. Y a partir de ahí, los epígrafes de ecología. Ecología, ecología humana, protección del medio ambiente, huella ecológica, las tres R de la ecología. Eso con respecto a la ecología. Después, el 2.2, que sería gestión de la economía familiar, economía, costos y reducción de costos, costos ABC, economía familiar y su gestión eficaz y gestión familiar en la compra de útiles escolares. Esto es con respecto a la gestión de la economía familiar. Después tiene un segundo, un tercer grupo de epígrafe, que sería procesos pedagógicos, educativos y metodológicos. Fíjense, como va siempre, de lo general o particular, donde estaría educación, pedagogía y educación de adultos, procesos educativos y de capacitación, educación ecológica, metodología y metodología educativa, metodología de reducción de costos, aplicada a la reducción de costos en la compra de materiales útiles escolares, que sería ya la propuesta metodológica. ¿Ven? Entonces, aquí está su marco teórico con tres grupos de epígrafe. Y así ustedes lo tienen que hacer, tratar de agrupar los epígrafes de su marco teórico. ¿Qué yo les voy a pedir para el examen final? Yo les voy a pedir esto tal y como está así, con el modo de introducción adaptado a su realidad y el listado de su marco teórico conceptual y desarrollados los dos primeros. O sea, en este caso, habría que desarrollar ecología y ecología humana. Eso es lo único que les voy a pedir, desarrollado. ¿Y cómo lo van a desarrollar? Como está aquí en este ejemplo, miren. Como está en este ejemplo. Lisen, o sea, no entiendo. O sea, de todos los términos que nosotros tenemos, solamente vamos a hacer dos. Van a hacer dos, sí. Y los otros los dejan planteados. Porque, a ver, miren, hacer el marco teórico conceptual es meses de trabajo. ¿Comprendes? Son meses de trabajo. En una tesis son meses de trabajo. Yo quiero que me lo entreguen todo planteado y solo dos desarrollados, los dos primeros. ¿Está bien? Ya después, ustedes, si esta misma es la tesis que van a hacer, ya después ustedes siguen desarrollando todos los otros en profundidad. Enriqueciendo esos que me han entregado y desarrollando los demás. ¿Está bien? Ya, Liz. Ya. Perfecto. Nos quedan 15 minutos todavía. Entonces, a ver, primero es que hayan comprendido qué cosa es el marco teórico conceptual. ¿Se comprendió esto? Entonces, para hacer eso, vamos a ver, Flavia. ¿Flavia? Sí, Liz. Ya. A ver, ayúdame a leer. Vamos a leer, y con eso vamos a terminar la clase. Vamos a leer aquí. Vamos a leer la modo de introducción para que entendamos la función del marco teórico conceptual. Y veamos cualquier duda en ese sentido. Empezamos aquí, a modo de introducción. Vamos. A modo de introducción. El marco teórico conceptual constituye el universo y la base teórica y conceptual de la investigación que se realiza, agrupando a partir de la perspectiva y la mirada investigativa, las diversas teorías y teorizaciones, conceptos y conceptualizaciones que permitan, como dicen Ortega y Ortega, 2019, la construcción de un marco de pensamiento, de teorías y conceptos sobre la base del cual se observará y o medirá el tema de investigación. Página 57. Por otro lado, Baena 2017 plantea que el marco teórico, al ayudarnos a interpretar la realidad, sustenta nuestra investigación y contribuye al desarrollo del conocimiento científico y, por tanto, a esa búsqueda de respuestas para mejorar una situación. Página 92. Que en el caso de esta investigación constituye un problema de desconocimiento o de solución que es necesario resolver. Exacto. Ahí, el que le corresponda poner de solución pone solución y el que le corresponda poner de desconocimiento pone desconocimiento. Para realizar la elaboración del marco teórico conceptual de esta investigación, se han seguido las recomendaciones de Hernández 2014. Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. En ello, la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe brincarse de una idea a otra. Página 75. Esto es muy importante, se dan cuenta, porque aquí te dice en las dos primeras citas qué es el marco teórico conceptual y qué función realiza. Y aquí te dice lo importante de la redacción y que en un marco teórico bueno no es el que tenga mucho, sino el que tenga lo que es necesario, la información que sea necesaria, precisa para el tema que ustedes han seleccionado. Entonces, pero además de eso, no es sencillamente poner información, no es copiar y pegar, sino es como dice él, ligarla, interpretarla, narrar, contar, establecer desde sus palabras una relación con lo que usted está planteando a partir de los autores. Vamos a volver, vamos a ver ahora, que termine aquí de leer Flavia y vamos a ver el ejemplo donde está desarrollado el primer epígrafe para que se den cuenta de lo que estamos hablando, de esa narrativa, de esa ligarla, de esa interpretación que habla Sampieri en su libro. Que este es el libro que ustedes tienen, ¿verdad? Que yo les entregué como bibliografía complementaria. Entonces, terminamos el último párrafo. Se ha elaborado el marco teórico conceptual de esta investigación, descriptiva y explicativa. Descriptiva o positiva. Claro, depende, perdón, ahí depende de ustedes. Si su investigación es propositiva, o sea, porque es un problema de solución, es descriptiva o propositiva. Si la investigación es un problema de desconocimiento, es descriptiva o explicativa. Sí. Ya. Centrada en abordar lo concerniente a un modelo de plan de marketing, sobre todo al plan de marketing para pymes. Ese es el tema. Partiendo de una estructuración del contenido que va de lo general a lo particular, o sea, de las teorías, teorizaciones y conceptualizaciones de la mercadotecnia, hasta el diseño del plan de marketing propiamente dicho y los beneficios que su elaboración trae para las pymes. Claro. Y ya eso es todo el universo temático que él tiene que desarrollar. ¿Qué? ¿De dónde sale? Volvamos acá. Sale de aquí. ¿Ve? Del tercer párrafo de su limitación sustantiva científica que le plantea todo el universo, ¿verdad? Temático de la investigación. Ahora, lo que dice Sampieri, ¿verdad? Sin que el marco teórico no es solo reunir información, sino ligarla e interpretarla. Por eso la redacción, la narrativa es importante. Aquí tienen un ejemplo. El primer epígrafe desarrollado. ¿Ve? ¿Qué es el marketing? Y vamos entonces a leer, Flavia, por favor. ¿Qué es el marketing? El marketing es un sistema global de actividades relacionadas con el mundo mercantil, encaminadas a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos o servicios que ayuden a satisfacer las necesidades del cliente final. Cyberlink 2020. Otros conceptos de marketing son los siguientes. El primero pertenece a Thomson 2019 que plantea Un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica. Razón por la cual nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. Página 89. El segundo es el de Mezquita 2018 que concibe al marketing como La ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para las necesidades, para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Página 63. A partir de lo planteado por los autores anteriores, en esta investigación se concibe al marketing como un conjunto de actividades como un sistema que se genera desde las empresas u organizaciones y que dirigido al mercado o más directamente a sus clientes efectivos o más directamente a sus clientes efectivos o potenciales busca satisfacer sus necesidades a través de las ventas de productos y servicios, generando beneficio económico para estas empresas y organizaciones. Usted usa las citas no como un copia y pega para llenar su redacción, sino usa las citas para definir qué es el marketing y plantear. Ya, miren, una cita para fraseada aquí, dos citas de más de 40 palabras y aquí él define entonces ya el concepto de marketing con el que va a trabajar. Entonces, cuando él diseña el modelo de marketing para pequeñas y medianas empresas o hable sobre sobre ese modelo posible, entonces, ese modelo debe cumplir con esto, debe ser un conjunto de actividades, debe ser un sistema que se genere en las organizaciones y que es dirigido al mercado y a sus clientes, ¿verdad? Esos efectivos o clientes potenciales busquen satisfacer sus necesidades, ¿a través de qué? De la venta de esos productos y servicios, generando beneficio económico para ellos, para esas pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿se comprende lo que estamos hablando? Liza, entonces, al comienzo ahí, ¿en qué es el marketing? Primero se cita y ya luego se hace concepto propio, ¿verdad? O sea, es una conclusión de uno. Exactamente. Exactamente. Ya, entonces, primero se necesita y ya está bien, Liza. Usa la cita para construir tu idea. Exacto, lo mismo en el otro punto, ¿qué es el plan de marketing? Porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Mira, que a mí me ha pasado en investigaciones muy interesantes. Imagínate, vamos a poner este ejemplo del plan de marketing. Imagínate que voy a hacer un plan de marketing para una X empresa. ¿Verdad? Voy a hacer un plan de marketing para una X empresa. O voy a hacer para una pequeña empresa, para aquí, para mi casa, para esta cabaña que les voy a mostrar en la clase próxima, cuando entremos a las 9 y media. Yo voy a hacer un plan de marketing para aquí, para vender los espacios y todo, la cabaña, todo esto aquí, que la gente venga y tenga aquí una estadía importante, inolvidable, tranquila, sobre todo ahora. Ahora han venido muchas personas en estos últimos días buscando escapar de la ciudad y estar tranquilos aquí. Bueno, voy a hacer un plan de marketing pensando en todo eso. Entonces, ¿yo qué hago? Busco información sobre planes de marketing. Y planes de marketing, sobre todo, en relación con empresas turísticas o de turismo específicamente. Porque un plan de marketing de una empresa que produce cepillos de dientes, aunque cumple con normas generales, no me sirve. Ah, yo voy a buscar planes de marketing, si existen. Voy a empezar a indagar planes de marketing que tengan que ver con empresas de turismo de naturaleza, que son las que me van a servir. Es decir, parto del concepto de plan de marketing, y eso es lo primero. ¿Qué cosa es un plan de marketing? Espero que se me fue esto. ¿Qué cosa es un plan de marketing? Y después, ya, y después, ya, de qué cosa es un plan de marketing, puedo decir planes de marketing para empresas de turismo de naturaleza. Entonces, aquí, en plan de marketing, ¿qué es lo primero? Yo tengo que ver qué cosa es un plan de marketing. Y cuando yo vea qué cosa es un plan de marketing, a lo mejor hay un autor que concibe al plan de marketing de una forma, y otro autor que concibe al plan de marketing con otros elementos. Y aquí, atiéndanme bien. Entonces, yo digo, bueno, este autor, Federico Jiménez, plantea que el plan de marketing es esto, 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 esto. Y después digo, bueno, existe otro autor. Este otro autor es Gonzalo Quesada. Y Gonzalo Quesada plantea el plan de marketing, ¿qué es esto? Y toca un tema que no toca Federico Jiménez, porque tiene una perspectiva un poco diferente y entonces él plantea esto. Entonces, ya tú tienes dos visiones del plan de marketing, pero tú dices, bueno, Federico Jiménez, si está bien, plantea esto, pero Quesada me plantea esto otro. Y entonces yo digo, bueno, la idea del plan de marketing o el concepto del plan de marketing que yo tengo que manejar es una suma de los dos. Es tomar lo bueno de Federico Jiménez y el aspecto interesante que está planteando Quesada, que no lo toca Federico Jiménez. Entonces, ahí tú lo dices, bueno, sobre la base de estos dos conceptos, tomando elementos de Federico Jiménez y elementos de estos, para esta investigación, el plan de marketing sería esto. ¿Me expliqué? Sí, Liz. Esa es la cosa. Entonces, eso es lo que habla Sampieri cuando dice, miren, cuando dice, este es otro aspecto importante que a veces se olvida. O sea, construir el marco teórico no significa solo reunir información, ya solo nos lleva tilde, la academia lo quitó, sino también ligarla e interpretarla, ligarla e interpretarla, se dan cuenta. En ello, la reacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no brincarse de una idea para otra. Cuando uno arma un copia y pega, se salta de una idea para otro sin que haya nexo, sin que haya una narrativa, que es lo que tiene que haber, como hay aquí, se dan cuenta. Empieza por plantear lo que es el marketing y después habla de otros conceptos y por último, a partir de lo planteado, él define cómo se consigue el marketing. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo que hace falta hasta aquí es que comprendan el concepto global. Es lo que hace falta, el concepto de marketing. Eso es lo que hace falta ahora. ¿Lo comprendieron? ¿Me expliqué? Ahora, en la segunda clase, vamos a trabajar ejemplos de nuestros temas problemas. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Hola, hola. Yo le hice. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿No hay problema? Ya. Entonces, voy a pasarle la mano a este documento porque, por ejemplo, aquí está bien, pero aquí hay que convertir esto en texto estático y tenemos que ponerle cómo lleva. Lisen y, este, en cuestión de esas citas que están ahí, al momento de nosotros de copiar a nuestro documento, ¿se copia con la cita? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No entendí bien. Nosotros tenemos que colocar lo mismo que está ahí, ¿no? Entonces, al momento de nosotros de copiar a nuestro documento. Sí, se copia con la cita. Entonces, buena pregunta. ¿Eso va a formar parte de su bibliografía? Ahí ya. Ya dice. Eso va a formar parte de su bibliografía. Y ya va a quedar como su bibliografía. Estoy acomodando. Como debe ser. Este está bien. Y este hay que colocar. Déjenme ver. Si este, si aquí en la referencia está. No, no lo veo. No, no lo veo. A ver, ¿qué pasa? No, aquí en la... Este lo voy a poner porque fíjense que no está la cita aquí. De tal forma que ya les quede esto bien. Para cuando ustedes lo copien, que lo vamos a hacer el ejercicio, cuando lo copiemos, nos va a copiar con todo, con fuentes y todo. De tal forma que cuando ustedes vayan a hacer su bibliografía, les salgan automáticamente estas citas que hay aquí. En este caso, estas no, estas yo no las voy a poner porque esto es un ejemplo, pero estas sí, estas sí les tienen que salir a ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Listo. Yo voy a hacer eso ahora. Voy a acomodar esto de aquí. Y nos vemos entonces nueve y media. Son las nueve en punto de la mañana. ¿Está bien? ¿Listo? Entramos por la otra clase. Entramos por la clase de las nueve y media. ¿Está bien? Hola, hola. Ya listo. Está bien. Nos vemos entonces. Y ya vamos entonces a hacer un ejemplo. Uno o dos ejemplos. Pero vamos a tratar de hacer un ejemplo de solución y un ejemplo de desconocimiento para que estén los dos. ¿Bien? Nos vemos entonces. Chao, chao. Bien, eso nos vamos. Bien, eso. Ya. Nueve y media. Por la clase de las nueve y treinta y cinco, vamos. Y treinta y cinco, nos vemos. Son las y treinta y uno. Son las y treinta y uno.